Del Estado de Jalisco, José de Jesús a C. Vespadilla, tercer lugar de Charro Completo. Así es de que daremos paso al segundo lugar con 237 puntos. Enarbolando los colores de charros de Cuauhtémoc, Nuevo León, Enrique Miguel Jiménez Martínez. Y amigos de su programa Desde la Mirandilla, hoy tenemos a quien en verdad, en verdad se robó el corazón de la afición de este Nacional en la final del Charro Completo. Enrique Jiménez Martínez, un segundo lugar que tiene sabor a Corona Nacional. ¿Qué nos puedes platicar acerca de ello? Sí, la verdad que sí, muy agradecido con la gente. La gente mostró todo su cariño, mostró todo su apoyo. ¿Qué más hubiera querido yo que poder decir que me llevé al primer lugar? Pero a final de cuentas, por una u otra circunstancia, no se dieron las cosas. No salió como estaba planeado. Y pues bueno, agradecido con Dios por habernos dejado llegar hasta aquí. Y muy contento con la participación que tuvimos. Cuéntanos un poquito acerca de la trayectoria de Quique Jiménez en los charros completos. Yo empecé en los charros completos desde Dientes de Leche. Mi primera vez que entré a Dientes de Leche, a un charro completo, fue el último año que me quedaba y lo gané. Entré una vez por categoría. Entré una vez en Dientes de Leche, una vez en A, una vez en B y una vez en juvenil. Y las cuatro veces que entré, las únicas cuatro veces que entré, gané, me fue bien. Tuve la dicha de ganar en las categorías. Y pues bueno, la grande que no se me ha dado, pero pues no vamos a quitar el dedo del renglón. Interesante rivalidad con José Andrés Aceves Aceves. Ya llevas compitiendo con él y topando parejo. Ha sido cuestión prácticamente de suerte en que no te hayas podido coronar. ¿Qué nos dices de tus rivales? Mira, la verdad que yo no veo a las demás competidoras como mis rivales. Esto es una lucha contra mí mismo que me tengo que ir superando día con día. Día con día tengo que ir siendo mejor que lo que fui ayer. Y consiguiendo esto voy a ser mejor que el que esté adelante de mí se llame como se llame. Y esperemos que con el paso del tiempo se nos dé la corona, se nos puedan dar las cosas y seguir mejorando día a día. Ocurrió algo muy interesante. Terminó la competencia, se te cantó la calificación. Pero cuando subiste a la grada, el recibimiento que te dio el público entero del graderío fue realmente impresionante. La verdad que sí, fue algo impresionante como tú lo dices. Es algo que yo nunca había visto, nunca lo había vivido, ni había visto que lo viviera alguien más. Entonces, la gente subí y toda la gente gritando mi nombre. Es algo que no te puedo describir cómo se siente, es algo muy bonito. Y estoy muy agradecido con toda la afición por apoyar tanto a Quique Jiménez. Quique, ¿a quién dedicas todas estas actuaciones, todos estos logros que has tenido en tu carrera? Todo esto va dedicado a toda la gente que me apoya, a mi mamá, a mi novia, a mi hermano, que siempre están detrás de mí. A todo mi equipo de apoyo, a Charros de Cuauhtémoc y a toda la gente que vino desde su casa para hoy poder estar conmigo, que fueron bastantes y dejaron de hacer lo que estaban haciendo por estar conmigo hoy. Quique, ¿qué sigue para ti el año que entra? Pues lo que venga, todavía estamos con un futuro incierto de ahí de los equipos. Ahí está, pues, algunas habladurías de un equipo u otro. Yo la verdad todavía no les puedo confirmar nada. Hasta mañana sé qué me depara el destino. Pero personalmente, pues, seguirme superando y seguir charreando como lo he hecho hasta ahora y creciendo deportivamente. Pues, amigos, no me resta más que agradecer el favor de su atención y recordarles que el gran charro completo Enrique Jiménez se ve mejor. ¡Date la miranda!